Hola gente, ¿cómo les va? Acá en un nuevo video de tecnología y hoy vamos a hablar de almacenamiento de tu Android TV Vamos a hacer algunas consideraciones importantes de lo que tenés que saber del almacenamiento de tu Android TV y de la conectividad USB que te permite la ampliación del almacenamiento de tu Android TV ¿Te interesa? ¡Acompáñame! Bueno, nosotros sabemos muy bien, si vas siguiendo todos los tutoriales que voy realizando que dentro de un Android TV y de un dispositivo podemos tener dos tipos de almacenamiento El almacenamiento interno propio del TV, como podemos verlo aquí en Mix Explorer Aquí lo podemos ver como almacenamiento interno donde se va a guardar la información que vos descargues personalizada de tu dispositivo ya sea fotos, videos, música y todos los archivos que vos utilices en tu TV y que los descargues, ya sea en navegación se van a ir guardando aquí aplicaciones y aquí viene otro aspecto También podemos guardar aplicaciones que sería realmente lo que más se puede llegar a utilizar Fíjate que con respecto al almacenamiento siempre van a surgir dudas porque dependiendo del software que lo analice Puede que algunos te digan, fíjate, con Mix Explorer que es un programa en el cual yo me fío bastante porque es bastante riguroso me da que mi almacenamiento interno de mi Android TV es 10,2 GB y que está utilizado en un 28%, o sea 2,8 GB con todas las aplicaciones que tengo descargadas Si vos recién te compras tu Android TV y le das un uso normal vas a poder descargar muchísimas aplicaciones algunos juegos, no tampoco tan pesados, no juegos triple A, no es cierto no vas a conseguir tampoco para Android pero también vas a poder descargar juegos y nunca se te va a quedar sin almacenamiento tu Android TV porque tenés de sobra lo que pesan las aplicaciones realmente es muy poco como para poder llenar el almacenamiento de tu Android TV en este caso tiene 10,2 GB nos dice pero lo podemos averiguar de otra manera vamos a la interfase de usuario, a la pantalla principal de Android TV para eso vamos a ir a ajustes vamos a ir a preferencias del dispositivo vamos a ir a almacenamiento y ahí nos va a detectar en este caso me dice 11 GB me dice que tengo 2,8 GB de aplicaciones como podrás ver, ahí sí está coincidiendo con el otro programa fotos, me está diciendo lo que tengo de audio, descargas, datos, almacenamientos en caché varios y lo que me queda disponible ahí me hace un breve análisis de cómo está el almacenamiento interno de mi TV ahora bien, ¿todo esto alcanza? sí, te alcanza si sos un usuario que no vas a estar descargando archivos multimedia pesados como pueden ser videos o sobre todo por ahí también juegos en el caso que sean fotos, videos personales y bueno, de a poquito se irá llenando de a poquito se puede ir llenando el almacenamiento interno de todas formas el tema de guardar fotos y videos personales dentro del almacenamiento de un TV no es recomendable en descarga también depende mucho qué tipo de usuario seas acá va a depender mucho del tipo de usuario que seas pero para dejarte tranquilo si vos sos un usuario promedio de un Android TV que venís para ver solamente plataformas de streaming o utilizás simplemente, no, olvídate el tema del almacenamiento no va a ser un problema en tu Android TV va a tener muchísimo almacenamiento mucho más que otro dispositivo y además el tema de las aplicaciones y el universo que te brinda en Google Play Store o inclusive en la tienda alternativa Toyo TV no se te va a llenar con aplicaciones si puede que tengas inconvenientes si empezás a utilizar archivos multimedia o empezás a descargar muchas cosas o si tienes mucho tiempo de uso tu TV y se empieza a llenar cachéos se empiezan a llenar de descargas que vos hagas y que no vayas llevando la cuenta ni vayas haciendo el control bueno, pero ahora empecemos a hablar qué podemos hacer cómo optimizar el almacenamiento interno de tu Android TV bueno, para eso vamos a ingresar al almacenamiento interno vas a ingresar a la categoría que vos quieras analizar o la que quieras optimizar por ejemplo, aplicaciones donde yo te recomiendo vas a buscar ver todas las aplicaciones y ahí te va a dar un detalle fíjate de lo que está pesando cada una de las aplicaciones acá vas a tener que amigarte con esto de KB, MB y GB KB, no te preocupes, no pesa nada son kilovatts en MB ya hay un poquito más pesado pero para lo que es el almacenamiento el tamaño del almacenamiento para que vos tengas una idea en el caso que tengamos 11 GB aquí vas a tener o sea, esto es prácticamente insignificante para 11 GB si hablamos de MB bueno, ahí dependerá pero fíjate, entre 15, 20, 60, hasta 100 MB bueno, salvo que tengas muchas, muchas aplicaciones ahí tampoco va a ser considerable ahora bien, si hablamos de GB ya en aplicaciones de GB ok, medio complicado que haya aquí para Android TV pero si tenés algún archivo multimedia con GB, GB, ahí sí tenés que empezar a ver porque eso te va a complicar tu almacenamiento interno pero en el 80% de los usuarios el almacenamiento interno no vas a tener inconveniente pero en el caso que vos quieras porque también depende acá hay otra cosa que es muy importante cuando vos tenés el almacenamiento interno muy, muy lleno también empieza a ralentizar el sistema operativo empiezan a jugar el tema de la ROM con la RAM se empieza a complicar ahí y bueno, no voy a entrar en tecnicismo de cómo se complica eso pero también es bueno que cada tanto hagas una limpieza vamos a mirar cómo se limpiaría bueno, fíjate, Disney Plus 133 MB es uno que pesa bastante pero lo utilizo mucho vas a buscar la aplicación que vos digas bueno, esta no la utilizo esta no me sirve y de esa manera la vamos a desinstalar como para ir limpiando tu almacenamiento interno buscarás alguna por ejemplo, fíjate esta tu Google no la utilizo mucho yo entonces decido desinstalarla ¿qué voy a hacer? bueno, voy a tocar un sobre ok, lo dejo presionado un tiempo y ahí me va a aparecer la opción desinstalar de esa manera voy a liberar ese espacio que era de 60 y tantos megas ahí está, ha desaparecido y ahora estoy teniendo más almacenamiento libre para poder disfrutar en mi TV no te recomiendo que ingreses en mostrar aplicaciones del sistema no desinstales aplicaciones del sistema más si todavía no sos un usuario experto pero si las aplicaciones que te muestren aquí no va a haber problema pero si las aplicaciones que veas aquí y si te da la opción de desinstalar las vas a poder desinstalar tranquilamente sin ningún problema que no va a haber ninguna dificultad bueno, vamos para atrás eso es lo que podemos hacer dentro para optimizar el almacenamiento interno vas a ingresar al sector aquí donde dice almacenamiento interno dentro de preferencia del dispositivo y entras en la categoría que quieras que te deje acceder porque hay algunas en las que no te va a dejar acceder y lo vas a optimizar de esa manera ahora bien, hablemos de ampliación ¿en qué forma? bien, vos sabés que podemos nosotros instalarle a nuestro Android TV podemos instalarle unidades externas por ejemplo, desde un pendrive un simple pendrive que podemos instalar o también podemos instalar un disco externo a través de un conector USB en este caso 3.0 un disco externo que acá también lo podés formatear en un PC a este disco externo y colocarlo en el puerto USB de tu Android TV en otros videos que yo te voy a dejar al final de este video yo hice varias pruebas un poco más complicadas con algunos adaptadores y dispositivos por ejemplo, de tarjetas SD también se puede agregar una tarjeta de micro SD en un adaptador para tarjeta SD y a ese le coloqué un adaptador para que de SD pase a ser un USB y ahí también pude utilizar tarjetas SD que yo tengo muchas bueno, pero no es el objetivo de este video hablar tanto en tecnicismo sino explicarte un poquito qué podés hacer bien, si querés ampliar el almacenamiento de tu Android TV le podés conectar por ejemplo, opción 1 le podrás conectar pendrive o le podrás conectar discos externos ¿hasta qué capacidad? bueno, yo he probado hasta discos de 4TB ya tenés que amigarte acá con la sigla TBTB que es mucho más que GBB es ya prácticamente muchísimo más de lo que trae el TB realmente ya si hablamos de TB es una capacidad que ya te diría que es irrisoria para los contenidos que manejamos dentro de un TV pero, ojo, para almacenamiento pero si es para reproducción porque también el puerto USB donde tengo conectado ahora este disco externo no solamente nos va a servir para dejar ampliado el almacenamiento interno de nuestro Android TV sino también para agregarle otro tipo de dispositivos de reproducción como para que el contenido no esté dentro del TV sino que vos lo transportes y sea portátil y lo lleves de un lado al otro y lo utilices en todos los Android TV que tengas en tu casa por eso es interesante que también utilices un disco externo fíjate, en el caso mío, ahora viene el tema del sistema de archivo en el que está grabado a este, a propósito, lo formaté en el sistema de archivos EXFAT E-X-F-A-T es un sistema de archivo que utiliza en la Playstation Playstation 5 lo utiliza entonces cuando el TB, vos le colocas esto te dice que hay un problema que está dañada busca como que ya está expulsada y que, bueno, hay un problema de incompatibilidad para que te detecte tu disco externo tiene que estar formateado en archivos yo te recomiendo puede ser FAT32FAT32 o lo que es mejor el sistema de archivos NTFS NTFS lo que te va a permitir es que puedas hacer archivos que puedas guardar archivos mayores a 4 GB y que lo puedas reproducir en tu Android TV si lo formateas en el sistema de archivos FAT32 te va a dar un tope, un límite hasta 4 GB vas a poder grabar por archivo por archivo después el total del almacenamiento eso es otra cosa por archivo vas a poder hacerlo hasta 4 GB por eso te recomendaría como las dos opciones las soporta el Android TV en este caso el TCL y cualquier Android TV te lo va a soportar pero te recomiendo que lo pongas en NTFS sobre todo si es un Android TV moderno que te va a gestionar mucho mejor ese sistema de archivos los archivos multimedia externos que tengas en una unidad extraíble bien, pero que pasa si lo formateaste en XFAT o está en un formato equivocado te va a dar este problema pero se soluciona vos ingresas y ahí te dice vos querés explorar y no vas a poder explorar porque no va a entender este sistema de archivos fijate, no encuentra te dice como que fue extraída de forma segura ahora bien, si vos ingresas ahí a notificaciones que eso también tenés que tener en cuenta que la parte de notificaciones en tu Android TV está concomitantemente trabajando con la parte de almacenamiento cuando vos ingresas podés también darle esta opción que está acá que hay una unidad USB conectada las marcas Seagate las marcas Western Digital las marcas Toshiba Toshiba es para mí la mejor de las tres te digo que es lo que mejor están dando hoy por hoy como unidad externa me da la opción de configurar como almacenamiento del dispositivo expulsarla o explorar explorar no lo va a reconocer vamos a configurarla como almacenamiento del dispositivo configurarla como almacenamiento del dispositivo es ampliarle esos 11 GB que vimos al principio estos que vimos aquí que nosotros tenemos solamente vamos a preferencia del dispositivo vamos a almacenamiento y veíamos que teníamos 11 GB con lo cual yo tenía diferencia con Mix Explorer porque en el otro me decía que era menos de 10 GB 10,2 GB me decía en el explorador de archivos bueno, si yo lo que quiero es agregarle más almacenamiento pero solamente la voy a poder utilizar en este TV lo que voy a hacer es configurarlo como almacenamiento del dispositivo entonces acá te dice debes formatear la unidad USB para que sea segura una vez que se formatee la unidad solo funcionará en este dispositivo al formatearla se borrarán todos los datos que tengas almacenado te recomendamos que hagas una copia de seguridad de los mismos para no perderlos entonces si yo lo formateo se está convirtiendo en un esclavo en este sentido en un disco esclavo de mi Android TV o sea, voy a tener el almacenamiento interno que ya trae mi Android TV cuando uno lo compra ya tiene un almacenamiento interno que es el que vimos de 11 GB que está dentro de tu TV es un disco chiquito que está dentro de tu TV y ahora yo estoy formateando esa unidad USB para que quede como un disco más como un disco más que tengo dentro del TV pero no lo tengo dentro del TV lo voy a tener fuera del TV conectado mediante un cable USB pero el problema es que ese disco no lo puedo utilizar en otro TV si usas este sistema de formatearlo desde el TV como almacenamiento del dispositivo solo te va a servir como disco esclavo para este TV luego de unos minutitos eso va a depender del tamaño del disco externo que le acabas de colocar va a terminar el proceso y te dice mover datos a unidad USB y ahí te dice, o sea, Toshiba la unidad USB ahí no alcanzó a escribirse no alcanzó la pantalla pero dice unidad USB Toshiba es la marca mueve tus fotos, tus archivos los datos de tus aplicaciones a la unidad USB Toshiba entonces vos de esta manera al igual que cuando hacemos en una consola ahí sí se justifica porque los juegos de una consola sobre todo los juegos AAA de una consola de última generación te ocupan muchísimo ahí tenés que estar trasladando todos los juegos de un lado al otro porque no te alcanza el almacenamiento interno que te traen bueno, esto también por una cuestión de abaratar costos por ahí las consolas y todo eso hacen que tengas estos inconvenientes entonces ahí te dice mover ahora o mover más tarde vos podés mover ahora los archivos que quieras fíjate, moviendo datos a unidad USB Toshiba esta operación puede tardar unos minutos no extraigas la unidad y ahí está copiándose ahí están moviéndose datos no te pregunta cuál no te pregunta qué datos querés trasladar hace una gestión automática te está trasladando aplicaciones y muchos datos que están en el almacenamiento interno de tu Android TV se están ahora transportando al almacenamiento externo que ya quedó esclavo y solamente utilizable para este TV en el disco externo que yo tengo conectado ahí vuelvo a recordarte puede ser cualquier disco externo viejo, nuevo mientras esté formateado en FAT32 o NTFS recomiendo más NTFS en el caso que lo utilices al disco externo como para ver archivos multimedia copias de seguridad que vos tengas de contenidos que sean muy pero muy pesados archivos mayores a 4 GB sino con FAT32 va a funcionar bien para este tipo de datos que estamos transmitiendo de aplicaciones juegos y todos datos personales que tengas buen tu TV yo lo estoy transportando ahora a la unidad USB externa no va a haber inconveniente que esté formateado en FAT32 no lo formatees en XFAT que ese sistema de archivo no lo va a reconocer el Android TV una vez que termina te dice datos migrados a la unidad externa o sea que los datos han sido migrados vamos a ingresar ahora a preferencia del dispositivo vamos a ver que tenemos vamos a almacenamiento y ahí te dice fíjate en este caso tengo este Toshiba de 2 TB pero te vuelvo a insistir que 4 TB funciona perfecto tengo almacenamiento fíjate que ahora en vez de tener 1 tengo 2 como podrás ver ahora en almacenamiento interno tengo el interno compartido que trae el TV el que ya trae de fábrica y la unidad Toshiba que yo acabo de formatearla como almacenamiento interno y ahí ya está con 2 TB te digo hasta 4 TB podés comprarte un disco externo de hasta 4 TB y vas a tener ya potenciado muchísimo vas a ampliar enormemente a cifras realmente mucho mucho más altas que lo que te trae el almacenamiento interno lo cual creo que ni siquiera se justifica depende de qué tipo de usuario seas pero no se justificaría tanto tanto el tema no se justificaría ampliarlo hasta 4 TB con 2 TB te sobra pero te digo que hasta 4 TB en sistema de archivos NTFS y FAT32 te va a funcionar perfecto si ingresamos a la unidad Toshiba ahí me dice que me ha copiado fíjate en esto yo no tuve como usuario no pude personalizar qué quiero transportar qué quise llevar hasta ahí pero eso se podría hacer pero es un video un poco más complejo que habría que hacerlo con más tiempo bueno y ahí tenés me ha copiado 47 MB en aplicaciones ahí las puedo ver me ha copiado Mix Explorer automáticamente me ha llevado me ha migrado aplicaciones me ha migrado fotos y videos y algunos datos de almacenamiento de caché fíjate que me ha transportado casi todo casi todo me lo transportó en la unidad externa automáticamente y dentro me ha dejado aquí algunas aplicaciones dentro y dentro del almacenamiento de fábrica que me trae el Android TV me ha dejado algunas aplicaciones y me ha dejado también algo de caché bien ahí podés ver entonces que ha hecho una automáticamente ha seleccionado y ha transportado algunos archivos del espacio del almacenamiento interno propio de fábrica lo ha transportado a la unidad lo ha transportado a la unidad Toshiba ahora bien vos pasa un tiempo y te arrepentís si querés que ese disco externo que está como esclavo solamente lo podés utilizar en el TV no va a poder utilizar si lo formateaste de esta manera como viste recién solamente lo vas a poder utilizar en este TV ahora vos te arrepentís y querés volver a tener ese disco externo como un disco portable como un dispositivo que llevas de un lado al otro para transportar información y verlo en la casa de un amigo o verlo en otro Android TV que tengas en otro ambiente de tu casa pues lo que vas a hacer es ir a la unidad Toshiba vas a ir dentro de unidad Toshiba vas a poner borrar y formatear como almacenamiento extraíble ahí te dice fíjate borrar y formatear una vez que hayas formateado esta unidad USB podrás utilizarla en otros dispositivos se borrarán todos los datos por lo que te recomendamos que hagas una copia de seguridad entonces aquí obviamente vas a tener que hacer una copia de seguridad de estas aplicaciones fíjate te va a decir migrar datos a otro almacenamiento y ahí te dice migrarlo al almacenamiento interno compartido y ahí estamos moviendo todos los datos de la unidad externa para no perderlo todas las aplicaciones que habíamos bajado las estoy transportando al almacenamiento interno del Android TV al que trae de fábrica o sea al almacenamiento que está dentro de TV cuando termine de migrar todos estos datos ahí ya habré hecho la copia de seguridad no habré perdido ningún tipo de información en este pasaje que hice del TV ahí está primero hice el pasaje del TV al disco externo y luego del disco externo lo he ahora pasado otra vez al TV sin aplicaciones para incluir en copia de seguridad te dice ahí está vamos para atrás ahí te dice bueno y ahora sí vas a poder formatearlo fíjate ahora lo estoy formateando y ahora el disco externo lo estoy transformando nuevamente en un disco extraíble ahora estoy formateando la unidad USB como disco extraíble ya no solamente va a estar esclavo de este TV ahora ya ese disco externo ha quedado ahora portátil entre comillas para llevarlo a otro dispositivo a una laptop a un PC o a otro TV inclusive a un TV con otro sistema operativo lo vas a poder trasladar de un lado al otro y vas a poder llevar información o vas a poder reproducir por ejemplo con estos centros multimedia si vos tenés archivos de videos vas a poder reproducir con reproductor MX con VLC vas a poder reproducir con Nova Video Player con Kodi y vas a poder llevarlo de un lado al otro si lo formateas a ese almacenamiento externo como hicimos recién está ahora extraíble y lo podés llevar a donde quieras luego vas a ir a notificaciones y fíjate ahí lo vas a tener vas a tener nuevamente la opción de explorarlo de configurar como almacenamiento el dispositivo que ya lo hicimos o de expulsar y ahora lo podrás expulsar y llevarlo a un PC le vas a poder agregar información le vas a poder agregar tus archivos multimedia y lo vas a poder llevar a otro dispositivo PC laptop o a cualquier otro dispositivo a otro TV con otro sistema operativo y vas a poder ver el contenido gente espero que este video haya sido lo más completo claro y conciso posible sobre todo lo que podés hacer con el almacenamiento de tu Android TV el cual lo vas a poder gestionar desde preferencia del dispositivo almacenamiento como siempre les digo muchas gracias por prestarme atención cualquier comentario es bienvenido en el sector correspondiente les dejo un saludo y nos vemos en una próxima ocasión chau 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 chau